Muy bienvenidos amigos y suscriptores del canal de finanzas, me van a disculpar porque un hombre tan profesional que lleva tanto tiempo haciendo video profesional para ustedes tiene que estar grabando con un teléfono y es que he tenido una situation, he tenido una situación y es que la computadora la actualicé a Mac OS Ventura y el programa para sacar el audio con el micrófono profesional que uso no está actualizado. Para esta versión beta así que voy a ver cómo lo soluciono pero mientras viaje, mientras esté en viaje voy a tener que hacerlo con un teléfono y asegurándome de que se está grabando bien. El mercado está en rojo, Marciano, pero ¿qué pasó? Tú me habías dicho que no, que el mercado no se iba a poner rojo pero aquí usted le da click, usted entra a este video para saber lo que está pasando o para ver qué yo pienso de lo que está pasando y contradecirme aquí abajo en los comentarios que yo lo entiendo y lo aprecio también. Bitcoin por debajo de los 23 mil, Ethereum 1679, BNB 315 dólares, Solana 34 dólares, Doc de Polkadot 8 dólares, Chivite en 12, ¿qué está pasando? Usted dice, Marciano, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos en rojo? Tú me dijiste que iba a doblegar el precio, se iba a multiplicar por dos. En primer lugar, no fui yo que lo dije y en segundo lugar, yo no hablé de qué iba a ser hoy o mañana, es algo que va a suceder, nadie sabe cuándo. Mientras tanto, tenemos aquí el Fear Index que bajó de 42, bajó a 31. ¿Por qué? Muchos te van a decir que es por los números que ha dado Coinbase. Coinbase es el exchange más grande, por lo menos aquí en los Estados Unidos, es uno de los más viejos, es el más poderoso. No es el más poderoso, se puede argumentar, pero es el más viejo y uno de los más conocidos, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Y ellos han dado, tú sabes que es empresas que están en la bolsa de valores, cada quarter, cada cuatro meses, cada trimestre deben de hacer, deben de lanzar lo que es, cómo le ha ido en el año, el reporte de ventas, qué tan bien le va, qué tan bien ven el negocio. Un earning call, para decirle, para que lo entiendan cuando escuchen a otra persona decirlo, eso es un earning call, donde ellos se paran y dicen, bueno, mira, nosotros nos fue bien, nos fue mal, así nos fue, baby. Bueno, a Coinbase le fue malísimo, no tienen buenas ventas. El precio de su, no de su moneda, no, de su acción en la bolsa de valores cayó en un 10%, señores, eso fue ahora. Y después de que cerró el mercado, ha continuado cayendo un 4.78% más. Muy feo los números que dio Coinbase. Y tenemos que recordar que Coinbase dio una gran subida por la noticia de BlackRock, ¿ok? Hay una noticia de BlackRock, una noticia buena, y se disparó hasta los 106 dólares, pero hoy está en 87 dólares. Aunque, si vemos en 5 días, nos daremos cuenta que todavía está un 26% arriba de tan buena que fue la noticia de BlackRock. A pesar de que hoy tuvo una mala noticia, que es un mala earning call, vemos que está todavía arriba, y eso es bueno. Aunque, sí, debido a esto, debido a que no, The Company Corner Resolve missed el estimado de revenue, ¿ok? No lograron las ganancias que tenían estimadas, ¿ok? Los resultados trimestrales de la compañía no alcanzaron las estimaciones de Wall Street con ingresos de 800 millones frente a la expectativa de 854. No fueron tantos, no fueron tantas pérdidas. O sea, no es que no hicieron tanto dinero. Pero se esperaba 854 e hicieron 800, no está tan malo, pero el mismo trimestre del año pasado los ingresos netos superaban los 2.000 millones de dólares. Entonces, esto puede traer una imagen a que, coño, Coinbase no está ganando tanto dinero. Coinbase está bajando, no está haciendo buenos números. Pero es lógico que esto suceda. Sin embargo, hay que entender que, a diferencia de Crypto.com, Binance, MEX, KuCoin, ninguna de esas empresas tienen que reportar porque no son empresas públicas en la bolsa de valores. Entonces, este es la única, el único exchange, digámoslo así, que reporta y tiene los números malos. Eso puede ser uno de los problemas, pero el problema más fuerte es de que mañana, no es un problema, no. Pero es que mañana vienen los CPI, mañana vienen los números de la inflación, mañana va a haber mucha volatilidad. Si los números de inflación están por encima del 9.6%, que es donde estaba la última vez, tú puedes decir, bueno, nos vamos al fondo. Aunque eso se puede interpretar de mucha manera. Si los números suben, va a ser algo como que ya llegamos al tope. Ya llegamos al tope. Ahora, si los números se mantienen, es como que, ok, este es el tope otra vez. Ahora, si los números se ven bien, es como que no sé, pero mañana va a haber mucha volatilidad. Mañana con esos números va a tener muchísima, muchísima volatilidad. Y usted tiene que estar atento. Mañana es un buen día para esa gente que hace un futuro, que tienen un indicador y que están ahí. Por ejemplo, un saludo para Marciano VIP. Mañana es un buen día porque va a haber mucho, mucho movimiento. Digo mañana, pero este video se lo voy a mandar a Dani. Así que este video se está publicando hoy. Así que hoy, hoy mismo, yo le voy a decir a Dani que desde que se levante, edite el video y lo publique, por favor. Pero hoy es un día muy importante. Va a haber mucha volatilidad. Ahora mismo los números están tomando ese descuento. Tomando ese descuento. Puede que mañana, pum, se dispare porque Bitcoin, las criptomonedas en general, están ya tomando ese descuento anticipado. Ok, les quiero recordar que yo nunca les voy a ofrecer un negocio por WhatsApp. Dejen de estar cayendo en eso. De la única manera que podemos combatir, pelear en contra de toda esa gente que deja su WhatsApp ahí abajo, de todos esos bots que dejan su WhatsApp ahí abajo. Si ustedes me ponen atención y dejan de hacerle caso a esa gente que dice Soy marciano y te ofrezco un negocio. Hubo un marciano que me llamó, que me mandó un email y me dijo Marciano, ¿Este eres tú? Bueno, tengo 10 mil dólares para meterle a esto. Y yo dije, loco, ¿Cómo así meterle 10 mil dólares? Ok, así que tienen que tener mucho cuidado con eso. Esto ha sido todo por este video. Díganme aquí en los comentarios qué ustedes piensan. Voy a estar muy atento leyéndolo. Dale like, dale una manito arriba si el video te gusta. O sea, llegué cubriendo el evento de Samsung en el día completo. Andan todavía con la misma ropa. Y vine aquí a hacerle ese video para que mañana lo tengan tempranito. A primera hora y usted esté informado con la mejor información aquí en Marcianos Finanzas. Eso ha sido todo por el video. Por favor, manito arriba. Marcianos Finanzas. Cierra sesión. Marcianos. Marcianos.